Es lo que se ve y se mueve en el barrio Donde no se puede salir Donde la cosa es seria, donde se ve miseria Ay ay como me encanta este aroma que hay aquí Quieres falca, si en la calle andan tirando gangas Tinta en la piel, pato y lima, guangas En caso es que siempre la remanga A diario en los barrios hay pachangas Unos pelones a rapa, otros consiguiendo para la grava Unos en dinero, el trapo empapan Cada vez hay mas malandros en el mapa Barriegos que vienen de familias disfuncionales Ganan los penales, chavales murieron Por andar haciendo males, hacen criminales